Está a punto de morir. ¡No! ¡Uy, te ha todo bachado! Ahora estamos enchufando y... ¡Oh, no! ¡No! Fotógrafo, videógrafo, tienes un montón de vídeos, un montón de fotos, un montón de almacenamiento, ya no sabes dónde meterlo, tienes un montón de discos, no sabes si se hace así, los vas a perder, has perdido alguno, te estás gastando mucho dinero. En esta súper guía gratuita te vamos a dar solución para que ya sepas qué es lo que tienes que elegir, para que ahorres dinero y que ahorres tiempo buscando un montón de maneras que igual no son las eficientes de almacenar todos tus vídeos decenas y decenas de horas, gigas, terabytes, así que, bueno, tenemos el placer de tener aquí a Chema, editor de Revg Escuela. Hola, Chema. Hola, Rubén. Vamos a ver si conseguimos despejar las dudas de la gente. Sí, vamos a hacerlo. Y además que Chema ha grabado junto con Alex, aunque principalmente él, un curso en la escuela de cómo montar tu propio NAS, que es una solución que te vamos a explicar después, muy potente, para que tengas un montón de almacenamiento, de un coste muy bajo y que además puedas acceder a él desde cualquier lugar, que te montes tu propio NAS. Es la manera más asequible y potente de tener un porrón de almacenamiento. Nosotros hemos montado uno de 200 teras, así que, bueno, luego te contamos un poquito más. Así que, bueno, hemos preparado una presentación que puedes descargar, donde tienes todo resumido para que sepas elegir y que tengas una guía que te resuelva todas tus dudas. La ha preparado Chema, así que muchas gracias, Chema. Venga, vamos con la primera. Diferencia entre bit y byte. Esto es muy importante porque nos solemos liar un montón aquí, ¿no? Sí, y sobre todo muchas veces se suele utilizar también como herramienta de marketing, porque claro, un byte son 8 bits. Entonces, muchas veces nos ponen el almacenamiento, la velocidad en bits y pensamos que es mucho más de lo que realmente necesitamos. Entonces, un byte, o sea, un bit, vamos a empezar por ahí, es la unidad básica de información digital. Básicamente sería un 1 o un 0. Y un byte es el conjunto de 8 bits. Eso es. O sea, como has puesto ahí en ese gráfico, cuando aparece una B mayúscula, son 8 de las pequeñas, de las B minúsculas. Entonces, cuando veas una B mayúscula, que normalmente verás, pues como ves a la derecha, pues B mayúscula, KB mayúscula, MB mayúscula, GB mayúscula. Eso quiere decir que dentro tienes que multiplicar por 8 para tener las minúsculas, ¿no? Ese es el cálculo, que mucha gente se confunde con esto. Y el caso contrario, cuando, por ejemplo, en nuestra cámara tenemos este codec graba a 100 megabits por segundo de tasa de bits. Pues si lo dividimos entre 8, notará la tasa de transferencia en megabytes por segundo. Eso es. Luego lo iremos viendo, pero normalmente en las cámaras te aparece con las minúsculas. Es decir, te aparece la velocidad o la tasa de bit a la que graba en mbps. Es decir, minúsculas, mbps. Pero luego en almacenamiento te suele aparecer en mayúsculas. Es decir, en mb mayúsculas, por ejemplo. Es decir, megabyte. Esto es un poquito lioso luego acordarse cuál es cada una, cómo se dice. Pero bueno, vea esta presentación, lo tienes ahí descargado si quieres. Así que byte mayúscula, bit minúscula. Bit es como bit, byte, no sé. Byte más grande, 8, 8 en conjunto. Podemos verlo así un poquito. Regla nemo técnica. Eso es. Entonces, bueno, con esta tabla de equivalencia puedes saber a qué equivale cada cosa. Que te hagas una idea. Vale, esto es importante tenerlo primero en cuenta para que no te líes cuando veas una nomenclatura u otra. Así que vamos a ir viendo ahora los soportes internos. Es decir, almacenamiento, pero para tener dentro de nuestros ordenadores, dispositivos y todo esto. ¿Vale? Así que discos duros mecánicos. Los de toda la vida, ¿no? Sí. Y los que yo creo que son los únicos que deben llamarse discos, ¿no? Sí. Porque ya los más modernos ya dejaron de ser un disco. Estos consisten en un disco magnético que va girando y un cabezal que va polarizando las componentes magnéticos que tiene pequeñitos. Y eso lo convierte en un 1 o en un 0. Y de ahí se saca la información. Estos son, bueno, pues los más antiguos que tenemos. Bueno, realmente todavía hay cosas más antiguas, pero estamos hablando de los más comunes que se usa hoy día. Eso es. Y estos destacan sobre todo, la principal ventaja es su gran capacidad al precio relativamente bajo. Cuando hablemos de precio, vamos a hablar de precio por terabyte. O sea, euro por terabyte. Así podremos más o menos saber comparar unos con otros, ¿no? Genial. Y estos, pues sí que nos ofrecen las velocidades más lentas de los dispositivos de almacenamiento que tenemos. Que suele ser, bueno, va variando en torno a 50 o 200 megabytes por segundo. Eso es. Y, bueno, son más susceptibles a los daños físicos. Porque al tener partes mecánicas, si se le da un golpe, pues se puede estropear. Son los más frágiles, por así decirlo. Pero estos normalmente nos van a interesar cuando necesitemos grandes capacidades de almacenamiento. Al almacenar información. Simplemente como tenerlo ahí de almacén. Nosotros en el NAS, por ejemplo, que teníamos que tener en total 200 teras, pues lo más económico, por supuesto, es discos de estos. Además, justamente estos, los Ultra Star, son los que compramos, ¿no? Y si no me equivoco, eran también de 22 teras los que usamos nosotros. Sí, justo he puesto los de nuestro NAS en la presentación. Bueno, no lo hemos dicho, pero para todos los alumnos del máster RBG Audiovisual y de las especializaciones, tenemos descuento en todos los dispositivos SanDisk y Western Digital que vas a ver aquí. Todos, descuentazo, solamente por ser alumno. Así que, bueno, en estos pues tendrías descuento y nosotros nos gastamos un dineral en discos porque para 200 teras pues serán un montón. Y lo que dices, pues son mecánicos, tienen ese disco que la verdad es que parecen como un poco magia, ¿no? Como ahí puede haber tanta información en un disco y por eso mismo pues se pueden estropear más. Pero si quieres grandísimos almacenamientos, pues es lo más asequible, pero con la limitación de la velocidad. Sí, luego tenemos unas características también que son las revoluciones por minuto, que suelen ser de 5.400 y 7.200. Esto pues bueno, afecta la velocidad del disco y también se traduce a mayores revoluciones, mayor ruido, mayor consumo y mayor calor también. Que eso hay que tener en cuenta. Entonces a veces no siempre nos va a interesar tener un disco de máximas revoluciones, si no, a lo mejor nos interesa gastar un poquito menos, tener menos calor en el equipo y eso. Genial. Pues esta es la primera opción y luego, bueno, lo iremos viendo, pero por ejemplo, una opción muy asequible de tener una segunda copia de todo lo que tienes, pues es discos mecánicos. Tienes un lector externo y copias todo, tienes una copia de seguridad y luego los discos los guardas en una caja. Hay como a buen resguardo, pero claro, teniendo en cuenta que si lo mueves mucho, pues son más fáciles de que se estropeen, ¿no? Sobre todo cuando están funcionando, ¿no? Estos cuando están funcionando, si los tienes externos y lo mueves, hay más peligro de que se estropee, ¿no? Claro, al final, pues no están preparados, ¿no? Para ese movimiento, tendrían que estar fijos y bueno, los externos los trataremos un poquito más adelante. Sí. Pero sí, estos tratarlos con cuidado. Venga, pues vamos al siguiente, que serían discos, aunque bueno, lo que decíamos, quizá el disco solo se puede llamar a los otros, pero bueno, unidades de estado sólido, SATA, SSD, que muchos los conoceréis. Y estos, ¿qué tienen de particular? Estos ya dejan de tener partes mecánicas, funcionan con otro tipo de tecnología, que sería la memoria flash. Y bueno, aquí nos damos un incremento notable de velocidad, ¿no? Estos llegarían, aprovecharían más el protocolo SATA y pueden llegar hasta 550 megabayts segundos. Y bueno, más resistentes que los otros, pues al no tener partes móviles, bueno, pueden llevarse más golpes sin que perdamos información. Más silenciosos también, al no tener partes móviles. Y bueno, pues el precio también se ve un poco más incrementado. Claro, más caros. Y muy interesante lo que decías, velocidades de 50 a 200 megabytes que teníamos antes, ahora pasamos a 550. Entonces, por ejemplo, muy típico de cuando antes teníamos ordenadores que solo tenían discos mecánicos, querías aumentar mucho la velocidad de funcionamiento de tu ordenador, pues metías un SSD y, bueno, volabas, ¿no? Pero luego hay cosas más rápidas todavía. Entonces, lo que dices ahí abajo, que estos son buenos para aplicaciones y edición. Es decir, lo típico es que, por lo menos en un SSD, tengas instalado todo el sistema operativo, los programas que utilizas, etcétera, porque es donde van a ir más rápido, en vez de tenerlos instalados en un HDD, ¿no? En uno de los discos que veíamos antes. Mini repaso. Si estamos viendo aquí 550 MB mayúsculas, que son megabyte, para saber cuántos serían en MBPS minúsculas, ¿qué habría que hacer? Habría que multiplicar, ¿no? Por ocho. Eso es. Repasos para que se le quede a la gente, que si no se nos olvida. Venga, pues pasamos al siguiente, que serían unidades híbridas. SS, HD. Estos serían una cosa intermedia, ¿no? Mezclan un SSD con un HDD, que tendrían lo mejor de ambos mundos, por así decirlo. Y no son tan caros como los SSD puros, pero bueno, la capacidad también que tienen de SSD es más limitada. Entonces, bueno, es una cosa intermedia, pero yo me iría directamente a un SSD o a un HDD. Vale. Yo recuerdo que algunos Mac, me parece que hace años, traían esto, me parece. Ponían ahí unidad híbrida, me suena. Sí, yo creo que más los portátiles lo suelen usar. Venga, pues vamos a los siguientes, que estos probablemente os hayáis conocido, os hayáis escuchado. Son NVMe, Non-Volatile Memory Express. Y estos pintan bien, ¿no? Estos, pues, son los más rápidos que tenemos ahora mismo. Son también un tipo de SSD, pero la diferencia es que utiliza la interfaz PCI Express, que es lo mismo a lo que conectamos nuestra tarjeta gráfica. Simplemente, el conector sería otro, en este caso es un M2, o sea, se conectaría a un puerto M2, que ahí también hay que hacer una diferencia porque puede ser M2 SATA y M2 NVMe. Vale. Entonces, porque veamos este tipo de forma, es así similar a una memoria RAM, no tiene por qué ser NVMe. Eso también a veces nos confundimos. A mí me ha pasado que he comprado uno pensando que era NVMe sin leer mucho el titular, y luego de repente era un SATA. ¿Y qué pasa? Que la velocidad es la misma que los SATA anteriores, y se nos limita a 550. 550. Sin embargo, si es M2 NVMe, ahí tenemos velocidades. Ahora, ¿a cuánto está la máxima? Yo he visto algunas veces 3.000 incluso, ¿no? Sí, yo tengo uno que creo que llega a 5.000. ¿5.000? Sí, sí. O sea, dependiendo del protocolo PCI Express que utilicen, pues tendrán una tasa más alta o menos. Eso es que es interesante que, igual que con los cables, no es lo mismo el tipo de conexión que el protocolo de transmisión de la información. Entonces, es diferente. Por eso tú puedes tener un cable que es USB-C, pero el protocolo puede ser USB 3.0, puede ser Thunderbolt, puede ser varios protocolos. Entonces, las velocidades cambian muchísimo. Entonces, que tengas en cuenta esto también, que ya en estos discos, bueno, unidades, puede ser la misma conexión, mismos pines, etc., pero los protocolos son diferentes, por tanto, las velocidades también son diferentes. Si te estás haciendo un poquito de lío, no te preocupes, porque después te vamos a decir, según el tipo de trabajo que hagas, los tipos de vídeos, fotos, etc., qué es lo que más te conviene, lo más recomendable, tanto para trabajar sobre ello como para almacenamiento a largo plazo. Así que luego te lo comentamos, no te preocupes, ¿vale? Así que, bueno, estos son más caros y tienen capacidad más limitada, ¿no? Y además también luego se podrán descargar una relación de las distintas velocidades. Sí. Y ahí estará todo más desglosado para consulta. Eso es. Al final de la presentación, cuando la descargáis, tenéis toda una lista de los diferentes protocolos, velocidades, para que lo tengáis muy claro. Estos son muy potentes, pues, por ejemplo, para tener ahí todo instalado, ¿no? Todo el sistema operativo, programas y que esté sin cuello de botella, aunque tengas un montón de cosas abiertas a la vez, ¿no? Claro, sí, con los SSD anteriores ya nos podía ir rápido, con estos ya vuela. Y para ediciones que necesitan muy altas transferencias, 8K, son ideales. Claro, puedes tener uno, por ejemplo, de, bueno, si puedes, 2 teras o así ya, según los precios. Y cada proyecto que vayas a editar, lo pones aquí y entonces no tienes límite, no tienes cuello de botella. Incluso puedes estar editando 8K, 12K y te va a ir fluido, ¿no? Porque no tienes ese cuello de botella mientras sea NVMe. Aunque luego siempre hay gente que dice en los comentarios cuando hablamos de almacenamiento que estas unidades no están hechas, igual que las SSD, para escribir, borrar, escribir, borrar, escribir, borrar y que se acaban estropeando. Pero yo nunca he tenido ese problema, nunca me ha pasado eso. Creo que sí que tienen los días contados, pero creo que era algo como, no sé, mil años, no sé, me lo estoy inventando, pero era un disparate que, sí, que al final se iba a quedar obsoleto antes de que se derrumpiera. Ya, sí, a mí no me ha pasado nunca que se me haya estropeado la memoria, o sea, no he estropeado otras cosas antes. Venga, pues vamos al siguiente, que esto es para entender todo el tema de los NAS y demás, los RAID, que ahora os explica Chema, pero los RAID es que cuando tenemos varios discos, varias unidades, podemos mezclarlas y que sean como una, pero se pueden mezclar de maneras diferentes, según lo que quieras, ¿no? Así que, ¿de qué maneras podemos combinar las unidades de almacenamiento? Pues como bien has dicho, se consiste en combinar unos discos duros mecánicos, SSD o NVMe, por ejemplo, para aprovechar el rendimiento, tener redundancia o ambos. Entonces, por ejemplo, los más comunes serían los que tenemos aquí en esta imagen, que serían RAID 0, RAID 1 y RAID 5. Vamos a empezar por el RAID 0. Lo que te hace es dividir los datos en bloques y los divide en dos discos, o sea, digamos que junta dos discos como si fueran uno solo. Y los datos los va dividiendo entre los dos. ¿Qué ganamos con esto? Sí. Que cuando escribes, escribirían dos discos a la vez y cuando lees, lees de dos discos a la vez. Entonces tenemos el doble de velocidad de lectura y escritura. ¿Qué pasa? Que también tiene un inconveniente, nada de perfecto, que si se te rompe uno de los discos, lo pierdes todo. Claro. No tiene redundancia, que se llama. Claro. Esto, pues bueno, depende de la casuística de cada uno. Le interesará más un modelo que otro, pero, por ejemplo, el RAID 1 divide también los datos, pero lo que hace es una copia en espejo. Lo que hay en un disco, hay en otro. Entonces, si se te rompe uno, no pasa nada, porque tienes el respaldo del otro disco. Entonces, esto nos va a interesar cuando tengamos datos sensibles, que tengamos riesgo de que se pierdan, o por seguridad simplemente. Pues tenemos este tipo de RAID y nos ofrece una copia. ¿Cuál es la desventaja de esto? Pues que necesita el doble de disco. Claro. Entonces, bueno, pues es un corto mayor. Por eso RAID 5 es interesante, ¿no? Porque ahí, por ejemplo, si tienes cinco discos, te da redundancia de uno. Entonces, multiplicas por cuatro la velocidad, si no me equivoco. Y después, si se te estropea un disco, lo puedes sustituir y todos los datos que estaban en ese disco están repartidos por los otros, ¿no? Claro. Tendría lo que se llama un disco. No sería un disco de paridad, sino que la paridad se divide entre todos los discos. De esta forma, almacena como un dato que permite recuperar, si un disco se ha roto, permite recalcular lo que había en ese disco. El disco nos ofrece, como bien has dicho, que multiplica la velocidad por los discos, o sea que es estupendo. Pero, claro, el cálculo de esa paridad también es intensivo para los discos, ¿no? Necesitas más cálculo. Ya. ¿Qué pasa? Que cuando hay que recuperar ese disco, existe el riesgo de que, debido a la intensidad de esos cálculos, otro disco muera. Ya. En ese proceso. Entonces, bueno, si perdemos otro disco más, ya sí que lo perdemos todo. Entonces, bueno, esa sería la desventaja principal de RAID 5. O sea que ninguno es perfecto, hay que evaluar lo que mejor se adapta a nuestras necesidades. Pero, bueno, estos serían los más usados. Vale. Esto nos va a venir muy bien. Luego, en el curso lo explica súper al detalle para entenderlo, ¿no? Pero nos va a venir muy bien para cuando queramos tener mucho almacenamiento y que conozcamos estos conceptos. Y cuando ya nos lo tomamos en serio, sobre todo en vídeo, acabamos con muchísimo almacenamiento. Nosotros tenemos ahora mismo, me parece que son 115 teras, ¿no? Me parece que tenemos en total. Sí, ronda eso. Los 115. En la nube. Sí. Pues venga, vamos ahora con las tarjetas de expansión. ¿Qué nos permite esto? Esto, pues cuando nos quedamos sin puertos, por ejemplo, puertos SATA, y necesitamos más discos, pues bueno, esto nos permite ampliar esos puertos para tener mayor almacenamiento. Los podemos encontrar de SATA, de NVMe, incluso si nuestro equipo no es compatible con discos NVMe, podemos adquirir una tarjeta de expansión. Genial. Pues también súper potente. Vale. Vamos entonces ahora con los soportes externos, que muchos estaréis ansiosos de estos, que son muy importantes. Vamos a ver todo de tarjetas, la nomenclatura de las tarjetas, etc. Pero es que los anteriores, para cuando vamos a montar grandes almacenamientos, pues tenemos que conocerlos. Así que, bueno, vamos con los externos. Primero, bueno, las unidades flash USB, ¿no? Los, ¿cómo le llaman los? Pencils, ¿no? Los pendrive, ¿no? Pendrive, eso es. Bueno, pues esto es conocido por todo el mundo. Y lo más sencillo es algo muy portátil, sí que es de capacidad más limitada, pero bueno, son muy útiles cuando tienes que transferir unos pequeños archivos, unos documentos. Claro. Pero bueno, para lo que es edición y almacenamiento de, bueno, almacenamiento sí que podrías transferir unos pequeños vídeos, fotos. Más limitado, ¿no? Sí, más limitado. Pero bueno, para cosas sencillitas que igual nos puede servir para algo básico, ¿no? Vale, tarjetas SD, Secure Digital. Vale, esto lo conocemos todas. Tengo ahora mismo en mi mano una. Ay, no enfoca. Bueno, entonces, bueno, las que utilizamos en la mayoría de cámaras, aunque cada vez están saliendo más. Tenemos, pues las micro SD, etcétera, etcétera. Y las mini SD, hay que tener en cuenta ciertas cosas. Pero bueno, un montón de dispositivos las utilizan, cámaras, móviles, etcétera. La capacidad está limitada respecto a otras unidades de almacenamiento que hemos visto, pero ya va viendo como la que hemos mostrado aquí varias veces. Tenemos un short de ella. La de un tera de SanDisk. O sea que es muy potente. Y varía mucho la velocidad de escritura y lectura entre cada una de ellas, ¿no? Principalmente es para captura de foto y vídeo. Para editar en ellas, no. Por las limitaciones que tenemos. Aunque bueno, depende si es Full HD o algo sencillito, pues se podría, ¿no? Entonces, como aquí hay mucho lío y ya llega siempre a la pregunta, vamos a comentar un poco de cuáles son las velocidades y cómo conocerlas. Primero, todo lo que aparece en la tarjeta en cuanto a números no te sirve. Es marketing. Es decir, te pone 95 MB, que ya sabemos que son megabytes. Esto para saber lo que te pone en la cámara habría que multiplicar por 8. A MBPS, minúsculas, ¿vale? Luego en la de abajo que te pone 250 megabytes por segundo. O en la otra que pone 100, 70. No te lo creas. Porque eso son velocidades pico. Es decir, sí, puede llegar a esa velocidad, pero es un pico. No es sostenida. Entonces, no nos sirve. Porque, por ejemplo, vamos a grabar a 4K 120 fotogramas por segundo y nosotros tenemos que saber cuál es la velocidad sostenida de escritura. Importante. La de lectura también es importante, porque si no, hay veces que tardas un montón en pasar todo el ordenador. Pero la de escritura es la más importante. Y queremos la sostenida. ¿Cómo sabemos esa? Pues ya son las nomenclaturas que aparecen en las tarjetas. Tipo. La C, no aparece una C, pero bueno, es el 10. El circulito, 10, que es una C. C de 10 porque es clase 10. Lo que pone un 3, que es U3. Y después la V, que es lo que ya realmente nos interesa a prácticamente todos, que sería 30, 60 y 90. Aunque también tenemos V10 y V6, pero no, normalmente no aparecen ya este tipo en las tarjetas. Entonces, con estas nomenclaturas sabemos cuáles son los datos de velocidad sostenida de escritura, que es lo que nos importa. Así que, por ejemplo, si pone V60, quiere decir que nos aseguran que la velocidad sostenida de escritura es 60 megabytes por segundo. Así que, ¿cómo sabemos si nos sirve para nuestra cámara, lo que estamos grabando con nuestra cámara? Pues si pone, por ejemplo, 800 mbps, ¿qué tenemos que hacer? Dividir entre 8 para pasar a mb mayúsculas, dividir entre 8. Entonces, 800 entre 8 son 100. Entonces, si pone 60, pues no nos sirve. Una V90 tampoco nos serviría. Normalmente 800 es cuando ya grabamos en ProRes y demás. Ahora, si pone 400, como algunas cámaras tipo la S52 o no sé si la A7S3 me parece que también. 400 dividimos entre 8 son 50, ¿vale? Con una V60 nos vale. Es decir, nos pone mbps, 400. Dividimos entre 8, 50. Vamos a qué V pone. Pone 60, ¿vale? Superior, lo tenemos. Entonces, así es como se calcula, ¿vale? Esta es la manera. Es sencillito. Entonces, para vídeo, V30, 60, 90. 4K, 25, 30 fotogramas por segundo. Normalmente V30 te vale. Más fotogramas por segundo o All Intra, ProRes, todo esto, ya vas a necesitar V60, V90. Eso ya lo tienes que calcular según los mbps que ponga en tu cámara, ¿vale? Y después, para fotografía, normalmente V30 te vale para casi todo, incluso ráfagas, etc. No te tienes que liar mucho más, ¿vale? Así que ese sería el resumen de las SD. Así que ahora vamos a las tarjetas SD Express, pues que ya tienen otro tipo de protocolo, ¿no? Sí, esto es como los discos que hemos hablado antes. Utilizan el protocolo NVMe. Y bueno, estas serían retrocompatibles, que también es interesante. Es decir, si lo podemos meter en una cámara que solo soporte SD normal, ahora sí que estaríamos haciendo cuello de botella y limitado a la velocidad anterior. Claro. Pero esto ya alcanza unas velocidades ideales para 8K. Eso es. Porque fíjate que pone hasta 985 MB mayúsculas. Aquí estábamos viendo antes, V90 es 90 MB MB mayúscula. Aquí es 985. O sea, ya tenemos velocidades mucho mayores. Por tanto, pues eso. 4K, 6K, 8K, pues muy potente, ¿no? Ahora, el precio también hay que considerarlo. Claro. Sí, sí, sí. Cuanto más velocidad, pues más precio. Bueno, y aquí tenemos este cuadro un poco de resumen de los tipos de tarjetas SD que se pueden encontrar, ¿no? Aquí podemos ver también la generación de PCI, que eso implica también la velocidad de la tarjeta. Ahí podemos ver que la de arriba del todo, que es generación 4x2. Sí. Pues la velocidad es que alcanza. Ya son 3940 MB. MB por segundo. Sí, sí, súper rápido. Y yo de momento no he visto ninguna de estas. No sé si ya se venden, pero supongo que por ahí debe haber, ¿no? Yo no he tenido ninguna en la mano una. O quizá el precio tan elevado que no lo hace. También. Sí, puede ser. Porque llega un momento en que cuando necesitas tantas tasas de bits, incluso ya las cámaras soportan SSD externo. Claro. Entonces, bueno, ahí económicamente es mucho más rentable. Sí. Hubo otras tarjetas como las Blackmagic, las C-Fast, estas que tenemos aquí, C-Fast 2.0. Vale. Entonces, bueno, tarjetas. Vamos a las siguientes, las Compact Flash. Puede ser que todavía veas por ahí algunas cámaras que las usan, pero normalmente ya no van... Todas las que van saliendo no utilizan este tipo de tarjetas. Muy poquitas las usan. Entonces, bueno, sí que tienen buena velocidad de transferencia, robustez, durabilidad, pero son más grandes que las SD. Entonces, nada, han sido reemplazadas por las C-Fast y CFexpress, pero bueno, por si las encuentras, pues que lo sepas. Entonces, C-Fast, la que te enseñaba, por ejemplo, la Blackmagic 6K Full Frame, utiliza C-Fast 2.0, ¿vale? Y fíjate que tienen velocidades, pues, bastante potentes. Estábamos hablando en las SD de antes V90, es decir, 90 MB mayúsculas, aquí tenemos 450, 525, etcétera. Es decir, velocidades muy superiores, ¿no? Esto usa el estándar SATA, o sea, que sería como un disco SATA realmente, en pequeñito. O sea, que alcanzan velocidades similares y, como dice, muy superiores a la SD estándar. Tenemos versiones 1.0 y 2.0, ya las que se van encontrando en casi todos lugares son 2.0, ¿no? Bueno, Jetta no sería retrocompatible, como pasa con la SD, no nos valdría. Es decir, que si utilizas una 2.0 en una cámara 1.0, ¿no te valdría? No, me refiero con las compas FLAX anteriores. Ah, vale. Que estas vienen a sustituirla, pero no nos valdría. Eso es, eso es. Vale, tarjetas CFexpress también muy conocidas, se van extendiendo, aunque no tanto, depende del tipo. Si está la tipo A, tipo B, las que utiliza la Sony, A7S III y demás, que son así más pequeñitas, es la tipo A. Son bastante caritas, no se encuentran tanto, entonces, bueno, sí que se usan, porque tienen velocidades, pues fíjate, 800 MB por segundo. Bueno, lo que pone ahí, ya sabemos que es el marketing, ¿no? Pero, bueno, velocidades mucho mayores, pero claro, precios mucho más elevados. Así que, por ejemplo, la A7S III, para grabar en ciertas configuraciones, como sería 120 fotogramas por segundo o lintra, pues necesitas esto, sí o sí. Vale, y utilizan la interfaz PCI Express y protocolo NVMe. O sea que ya no es SATA como las anteriores, sino protocolo NVMe. Sí, sería similar a las SD Express, pero creo que estas sí que suelen implementar como un protocolo más actual, entonces, van un paso por delante, en velocidad. Eso es, genial. Venga, pues vamos a lo siguiente, almacenamiento externo, recuerda que estamos ahí, discos duros mecánicos externos, los que hemos visto en un montón de lugares, entonces, son estas unidades de almacenamiento externo, pero que son discos duros, ¿no? Tienen un disco duro interior, pero como en una carcasa, ¿no? Yo tengo aquí uno que es abierto y dentro, bueno, pues tiene un disco duro tal cual. Que no sé por qué razón, pero suelen ser más baratos que los internos, directamente. Entonces, hay gente que compra discos externos y extrae el interno antes que comprar un disco interno, ¿no? Ah, vale. Entonces, es una práctica que se suele hacer, no sé muy bien por qué, pero bueno, y a veces incluso podemos tener discos de NAS dentro. Claro, el tema aquí es que son discos duros mecánicos, entonces, velocidades limitadas. Entonces, mucha gente, por ejemplo, se compra de estos para guardar sus trabajos, sus vídeos 4K, etcétera, y de repente va todo a trompicones, ¿no? Entonces, es porque el disco está haciendo de cuello de botella. Claro, esto no está pensado. Bueno, antiguamente sí que se usaban por las limitaciones tecnológicas, pero hoy día se queda escaso. Eso es. Para editar en ellos, no. Ahora, para almacenamiento es ideal. Claro, porque es muy barato. Vale, pues venga, vamos a los siguientes discos SSD externos, como estos de Sandisk, que nosotros utilizamos en el equipo. Estos ya suelen venir preparados para recibir golpes, ¿no? Incluso impermeables a la lluvia. Eso es. Entonces, en esos casos, pues son bastante interesantes y las velocidades de transferencia, pues como un disco SSD internos. Aquí tengo uno. A ver si no lo estropeo, que lo estoy desconectando. Aquí está. Entonces, súper robusto, súper portátil. Aquí tenemos, en este concreto, dos teras. Lo tengo también de cuatro teras. Entonces, siempre que nos vamos de viaje, me voy de viaje, pues utilizamos esto. Porque aquí, pues fíjate, cuatro teras aquí. Y encima es resistente. Tiene diferentes niveles de resistencia. Ahora los vamos a ver, porque hay otros modelos. Entonces, llevo dos de estos y llevo dos copias todo el rato de todo lo que hago. Así que es muy práctico, incluso para editar sobre ellos. Muchas veces también, cuando tengo que enviarle a los editores un proyecto muy grande de varios teras y, de momento, como no tengo fibra óptica, pues se lo mando en uno de estos. Súper robusto. Se puede editar sobre ellos. Muy cómodo, incluso, para utilizarlos como soporte de grabación. Es decir, los conectamos a las cámaras que permiten grabar a través de USB. Entonces, en vez de grabar en las tarjetas que veíamos antes, grabamos directamente sobre disco. Entonces, súper potente también, porque tenemos velocidades hasta 550 MB en estos SSD externos. Luego hay otros más rápidos. 4 teras. Muy, muy potente. Entonces, el precio por giga baja bastante, ¿no? Venga, vamos al siguiente. Los NVMe externos. Entonces, parecen similares, pero ya sabemos que NVMe es diferente de SATA, ¿no? Incluso, estéticamente, el que ha enseñado es bastante parecido a este. Y se llama muy parecido. Entonces, cuando vayamos a comprar este disco, si nos interesa, hay que estar muy atentos si es Sandisk Extreme, si es Extreme Portable o Extreme Pro. Hay un poco de lío ahí. Porque unos son NVMe y otros es SATA. Entonces, la diferencia de velocidad es bestial. Eso es. En Telegram hicimos un vídeo mostrando todos estos productos Sandisk y Western Digital que utilizamos. Teníamos un montón de ellos. Así que, te los vamos a dejar en la descripción para que puedas ver ese vídeo y te dejamos también los productos que usamos enlazados para que los puedas ver. Y que puedas ver cuál te conviene más. Porque nosotros utilizamos un montón estos para grabar sobre ellos, para editar sobre ellos, para cuando salimos en los viajes. Entonces, aquí, depende de lo que necesites, elegirías uno u otro. Por ejemplo, las velocidades. Cada uno, según la categoría, pues tienen más o menos velocidad. Y después, el tema de la resistencia. Porque tienen diferentes protocolos de resistencia. Entonces, algunos ponen que pueden aguantar hasta X kilos de peso, por ejemplo. Un coche pasando por encima del disco. ¡Uy! ¡6, 6, 6, 6, 6, 6! ¡Uy! ¡Uy! ¡Está todo banchado! ¿Estamos enchufando ahí? ¿O no? ¡No! ¡Sí! ¡Sí! ¡Uy! ¡Eh! ¡Eh! Sí, creo que, por ejemplo, el desmedio, creo que tiene una protección de hasta 3 metros de caída y aplastamiento de 907 kilos. 907 kilos, ya ves. Y el último, el G40, son 3 metros de altura y este ya sería 1800 kilos. Así que, pues, si vas a ir a fotografiar animales y se te va a caer el disco y lo va a pisar un elefante, pues se lo va a aguantar. Aquí también se hace crucial el estándar que utilicemos, porque va a ser el cuello de botella. Entonces, si adquirimos un disco compatible con Thunderbolt y no tenemos Thunderbolt, o que aproveche su velocidad a un USB 3.2 y nuestro equipo no tiene USB 3.2, ahí la velocidad va a caer un montón. Entonces, que antes de adquirirlo, si lo que nos interesa es la velocidad, revisar que tengamos los protocolos compatibles y para aprovechar todo el rendimiento. Eso es. Genial. Yo creo que ya con estas ideas, normalmente la gente se pierde mucho, de que no es lo mismo el tipo de conexión que el protocolo que se utiliza. Y como ya al final de la presentación, cuando te la descargues, vas a tener las velocidades y los protocolos y todo esto, pues te va a ayudar un montón. Venga, pues vamos al siguiente, que es como una manera más asequible de tener unidades muy rápidas, ¿no? Sí, incluso el reciclaje. Si actualizamos un día nuestro equipo y nos sobran dispositivos de almacenamiento, pues podemos comprar una carcasa y lo convertimos en externo. Incluso un NVMe, podemos aprovecharlo también. Aquí también es importante ver la carcasa, el protocolo que utiliza para aprovechar el rendimiento. Entonces, muy interesante para reutilizar equipo, incluso para, de una manera más asequible, como has dicho, utilizar discos internos como externos. Entonces, por ejemplo, podrían buscar... He dejado de usar un ordenador que tenía varios SSD dentro. Entonces, busco carcasa, SSD, protocolo, SATA o protocolo, el que sea, ¿no? El que sea el disco que tenía, ¿no? O con los discos M.2, lo mismo, ¿no? O sea, carcasa, disco M.2, NVMe, ¿no? Correcto. Y ya dentro del NVMe, pues la generación que soporte, porque puede ser Thunderbolt, puede ser USB 3.2, USB 3.1, y eso cambia bastante la velocidad. Incluso no tiene por qué ser carcasa, sino, por ejemplo, yo aquí tengo un adaptador que es simplemente cable que se enchufa a un disco SATA y ya lo convierto en externo, por ejemplo. Entonces, bueno, no tendrías las ventajas de que sea impermeable y resistente a golpe, por ejemplo, pero bueno, te sirve para un dispositivo externo. Por ejemplo, para usarlo en estudio, quizá no para llevártelo por ahí, pero para un estudio. Es muy interesante. Vale, genial. Vamos con los RAID externos, como los G-RAID. A mí me gustan, yo tengo dos, no sé si tengo otro por ahí, de ellos, porque son como muy fáciles de usar y puedes tener capacidades bastante grandes, pero son un poquito caros. Entonces, ¿esto qué es? Bueno, pues si haces ahí, aprietas la cosa esa, que está rayada con agujeras, se abre y entonces tienes dentro dos discos HDD, de los que veíamos al inicio del todo, los del disco mecánico, ¿no? Lo que pasa es que están en RAID, o los puedes poner en RAID que quieras, pero normalmente estos se tienen en RAID cero. Lo que quieres es que tengas mucho almacenamiento con velocidad suficiente para trabajar sobre ellos y que puedas usarlos muy fácil, que es encender y listo. Entonces, se combinan varios discos, normalmente estos suelen ser dos, aunque los hay de más, por supuesto. Y pues eso, yo tengo aquí uno creo que es de 20 teras y otro que creo que es de 40 teras. Entonces, para el trabajo del día a día, que no lo tengo en el NAS, aunque ahora ya utilizo solo el NAS, pero bueno, para el trabajo de día a día, que si no tienes un NAS, pues esto te puede servir. Pero tiene limitaciones respecto a un NAS cuando quieres mucho almacenamiento, quieres que sea asequible, quieres poder hacer desde cualquier lugar, quieres mucha velocidad porque, por ejemplo, estos tienes dos discos, que si los tienes en RAID cero, como hemos dicho, los sumas como si fuese en uno, entonces tienes más velocidad, pero tienes una limitación de 500 megas. Entonces, bueno, esto está bien, además son bonitos y eso, y son fáciles de usar, pero tienen ciertas limitaciones en cuanto ya queremos mucho almacenamiento. Así que ese sería un poco el tema. Después, servicios en la nube, también muy demandado esto de en plan, oye, ¿qué hago? ¿Lo tengo solo en la nube? Luego te contamos un poquito, ¿qué sería lo recomendable? ¿Tengo solo las cosas en la nube? ¿Trabajo desde ahí? ¿Cuál utilizo? Etcétera, etcétera. Bueno, hay varias opciones. Lo ideal siempre suele ser que tengas copias en local, es decir, copias físicas, y luego en la nube, no solo en la nube. Pero bueno, ahí ya depende de cada uno lo que vaya viendo. Así que lo ideal, ideal, ideal sería tener dos copias en local en diferentes lugares, no en el mismo sitio, y después una en la nube, todo por triplicado, ¿no? Y así sabes que es muy poco probable que lo pierdas. Entonces puedes acceder desde cualquier lugar cuando es en la nube. No necesitas soportes físicos, pero bueno, sí que te necesitas buena conexión a internet, y depende de lo que tengas, pues es caro. Nosotros tenemos 115 teras. Entonces, hay maneras de tener como almacenamiento ilimitado en la nube, pero no es barato. Es barato, pero no es barato. Entonces, por ejemplo, en Drive, Google Drive, a partir de 5 usuarios, bueno, que cada usuario en Google Workspace te da 5 teras, o sea, por 5 ya tienes 25, 25 teras. Vale, ok, dices, me vale. Si no te vale cada 90 días, por lo menos ahora que estamos grabando esto es así, puedes pedir otros 25 teras, solamente por tener 5 usuarios. Es decir, es como soy una empresa, tengo 5 usuarios, me voy quedando sin almacenamiento. Pues cada 90 días pido lo mismo que tenía, 25, 25, 25. Entonces, es una manera como de, pagando una cantidad fija al mes, tienes almacenamiento ilimitado. Nosotros tenemos unos cuantos usuarios. Entonces, en Dropbox es lo mismo, pero a partir de 3 usuarios. Tienes 3, entonces te dan una cantidad de teras, y cada cierto tiempo vas pidiendo más. Cada servicio tiene sus particularidades, pero bueno, es una manera potente de tener todo ahí, incluso para trabajar en equipo, pues si no quieres montar un NAS o vives siempre viajando por ahí, etc., pues te puede servir, es fácil de utilizar, ¿no? ¿Qué pros y contras le ves tú, Chema? Hombre, pro importante, que no necesitas hardware físico, ¿no? Que no tienes que mantener ni nada. O sea, se encarga ya cada servicio de mantenerlo. No sería útil en este caso para trabajar directamente, directamente por la velocidad, porque no se hace viable. Pero para compartir archivos está estupendo. Porque suelen tener una velocidad de descarga buena desde cualquier sitio. Y almacenaje y compartir, lo que veo yo más interesante. Luego hay gente también que le preocupa la privacidad, ¿no? Que pueden hacer con su dato o su fotografía. Eso también puede ser un contra. Y que, bueno, que no es un pago único. Que tienes que mantenerte a un plan de suscripción. Claro. Que como has dicho, puede hacerse bastante caro. Claro, si tienes 200 teras, como nosotros tenemos en nuestro nuevo NAS, que hemos construido, pues claro, se va sumando. Pero ya digo, tienes opciones como para tener almacenamiento ilimitado, pero claro, son 5 usuarios al mes. Entonces, depende del momento en el que entres, estaban a 17, 30 euros. Pues todos los meses multiplicar eso por 5, pues es dinero, ¿no? Venga, pues vamos ahora al NAS, que es el rey, ¿no? Por un lado tenemos, aquí tenemos en estudio, dos NAS QNAP, que hemos colaborado con ellos. Tienes un vídeo con ellos, también muy potente lo que montamos. Pero claro, también hemos montado el nuestro, que ahora nos cuentas tú, Chema. Directamente hemos ido montando todas las partes y hemos utilizado un RAID como el sistema que gestiona todo, ¿no? Bueno, vamos a explicar primero qué es un NAS. Así, muy resumido, sería como un almacenamiento centralizado donde puedes acceder desde cualquier sitio, en red local, conectado a la red. Y aparte, pues puedes exponerlo al exterior para que pueda acceder desde internet, remotamente. Además, no solo es el almacenamiento, sino que puedes instalar distintos servicios y aplicaciones. Vamos, es como un servidor. Sí. Entonces, yo diferenciaría por un lado los NAS comerciales, que son como bien has dicho los que tienes de QNAP, o Synology, por ejemplo, que son los más conocidos. Y luego existen otras alternativas que son gratuitas, como TrueNAS o OpenMediaVault, y otras de pago, por ejemplo, como Unrate, que es por la que yo me he decantado. Estas opciones, descartando las de los NAS comerciales, lo que nos permiten es aprovechar un equipo que tengamos antiguo. Entonces, es muy interesante porque podemos reciclar el equipo y ahorrar ese coste, ¿no? Porque las opciones comerciales son bastante caras, o sea, no se lo puede permitir todo el mundo. Sí que tienen una ventaja muy buena, es que son prácticamente, lo conectas y configuras dos cosas y funciona, pero bueno, también está el coste, ¿no? Que no todo el mundo se lo puede permitir. Entonces, lo interesante también es que te permiten crear rides, opción de rides, que hemos hablado anteriormente. Como maneras de unir los discos. Claro, podemos combinarlo a nuestro gusto y según las opciones comerciales, depende la que sea, te permite una serie de discos. Y lo bueno de las opciones gratuitas, opciones do it yourself, por así decirlo, que tú puedes poner los discos que quieres. Como nosotros que hemos puesto 200 teras. Claro, no estás limitado al hardware que te ofrece el NAS comercial. Y comento un poquito, porque me decanté por esta opción. Bueno, la principal, que permite reciclar el equipo antiguo, que eso es muy interesante porque, bueno, hoy día con el avance de la tecnología, enseguida el equipo se queda obsoleto. Y no sé, cada cinco años, es que volver a cambiar el equipo. Entonces, bueno, te permite aprovechar este equipo que se te queda antiguo. Y una cosa que me pasaba a mí era, que muchos videógrafos, puede ser que le pase, o fotógrafos, es que al final vas acumulando discos duros externos, vas necesitando cada vez más y más almacenamiento. Luego no sabes a lo mejor en qué disco está cada cosa. Incluso hay cosas que están divididas en varios discos. Ya. Entonces, lo más interesante es tener algo, un almacenamiento, donde puedas unir todos esos dispositivos y juntarlos como en uno solo, ¿no? Que eso sería el NAS. Pero, ¿qué pasa? Que los NAS comerciales, los NAS tradicionales, con los sistemas RAID, una vez que creas el RAID 1, el RAID 0, no te permite añadir otro disco nuevo. Tendrías que, es más complicado, tendrías que eliminar ese volumen, crear uno nuevo, transferir antes los datos. Entonces, unRAID funciona con otro sistema distinto, que es que no te divide los datos en bloques, como los RAID tradicionales, sino que utiliza cada disco de manera independiente. ¿Qué te permite esto? Pues que tú puedes añadir, como no está dividido en bloques, pues te permite una escalabilidad. O sea, que puedes ir añadiendo cada vez más y más discos. Entonces, esto es muy interesante cuando te vas quedando sin espacio. Eso es. Dices, necesito, el día de mañana necesito 10 terapias más. Bueno, pues lo añado. Sí, que no paramos de meter cosas. Cuando llegamos a los 200 terapias, le vamos metiendo nuevos discos y listo. Súper fácil, ¿no? Claro. Y no solo eso, sino que cuando tienes que acceder a los datos, al estar en los sistemas RAID tradicionales, como está dividido en bloques, cuando tienes que acceder a un dato, por ejemplo, a un archivo, despierta todos los discos a la misma vez. Porque como está dividido, necesitas leer de todos los discos. Entonces, con este sistema que propone ANRAID, solo se despierta el disco que tiene ese archivo. Entonces, de manera que los demás permanecen dormidos, entran en spin down, que se dice. Y de esta manera, pues ahorran energía, alargan la vida útil de los discos, porque no están continuamente funcionando. Y luego, como no está atado al hardware, el día de mañana, pues dice, pues necesito un equipo más potente. Simplemente cambiar los discos al otro sistema y funcionaría tal cual. O sea que esas ventajas son bastante interesantes. Es muy potente. También tiene la limitación de que al no estar los discos divididos en bloques, sí que el rendimiento de lectura y escritura, pues es el de cada disco individual. Ahí está más limitado. Pero como tiene la flexibilidad de que aparte le puedes poner sistemas RAID tradicionales, como caché, ese problema de velocidad de las soluciones. O sea que por la flexibilidad, por la escalabilidad y por la facilidad de uso, me encanta el sistema. Es muy potente. Entonces, bueno, a quien le esté llamando la atención esto, recuerdo que Chema nos ha montado todo un curso, que lo tenemos en emprendimiento audiovisual, de cómo generar esto, ¿no? Cómo crear todo esto, cómo montarlo paso a paso, etc. O sea, muy, muy potente cómo instalarlo. Así que súper potente cómo ha quedado el curso. Sí, de una manera muy sencilla, desde cero, desde que montamos el ordenador, configuramos, administramos nuestros discos, incluso cómo instalar aplicaciones interesantes como una nube privada, por ejemplo, un servidor de proyectos para DaVinci Resort, para el trabajo colaborativo, que esto es muy interesante también para los NAS, un gestor de contraseñas, tu propio alojamiento web en el NAS, etc. O sea, que no solo te permite la gestión del almacenamiento, sino la instalación de servicios o aplicaciones que son bastante interesantes para el mundo audiovisual. Súper potente. Entonces, bueno, ¿por qué forma parte esto de la especialización de emprendimiento audiovisual? Pues porque cuando ya te dedicas en serio a esto, al vídeo, a la foto y demás, es cuando empiezas a necesitar mucho más almacenamiento. Entonces, por eso, este curso está dentro de especialización de emprendimiento audiovisual, con un montón de otros cursos que lo mismo que te pasa con el almacenamiento cuando te haces pro, con otras temáticas te pasa lo mismo. Entonces, tema de fiscalidad, tema de finanzas, estrategia de captación de clientes, meta ads, publicidad, incluso temas de gestión del estrés, creación de equipos, brutal. La especialización de emprendimiento audiovisual es brutal. Entonces, este curso forma parte de eso porque a todos los profesionales les va a pasar esto. A todos nos pasa, ¿qué hago con tantos archivos, con tantas cosas? Entonces, nosotros después de analizar mucho y con todo lo que sabe Chema, hemos visto que esta es la opción más potente, más asequible, más flexible para cuando quieres montar algo gordo en cuanto a almacenamiento. Porque es que nosotros hemos elegido esto, 200 teras, ¿no? Y lo que le pondremos. Entonces, bueno, también hemos colaborado con los de Unride para que nos ofrecieran un descuento para los alumnos de tanto el máster como de emprendimiento audiovisual. Los descuentos, ya sabes, tenemos descuentos brutales porque colaboramos con marcas que quieren colaborar con nosotros como Unride, que han sido geniales para colaborar con nosotros. Entonces, Sandisk, ya te he comentado antes, Sony, 10%, Canon, 10%, Fuji, Panasonic, Nanlite, Profoto, F-Stop, Epidemic Sound, 50%. Es brutal. O sea, hemos querido poner algo ahí brutal de ayuda para la gente que empieza a emprender o que ya son emprendedores audiovisuales. Así que está tanto en el máster como en el emprendimiento audiovisual. Vale, pues vamos ahora con almacenamiento según usos. Es decir, unas recomendaciones así generales de yo hago este tipo de vídeo, yo hago este tipo de foto, yo hago esta cosa, utilizo estos códecs. Vale, pues qué es lo que deberías usar, ¿vale? De todo lo que hemos ido viendo para editar sobre ello y después para almacenamiento. Entonces, bueno, en este caso tenemos este cuadro que es muy claro para que entiendas a grosso modo qué es lo que vas a necesitar en cuanto a velocidades. Para poder editar sobre ello. Así que imaginemos que estamos grabando en Full HD, ya sabes, no es 4K, es 4 veces menos que 4K, pero con diferentes códecs. Así que te puedes hacer una idea de qué es lo que te va a requerir cada cosa, ¿no? Y luego ya buscas cuál es el bitrate al que vas a grabar tú y listo, ¿no? Entonces, fíjate que si grabas en AVCHD, pues la tasa de bits es muy bajita. Fíjate que para editar bien necesitaríamos 6 MB por segundo, entonces está muy bien. Si vamos a un ProRes Proxy ya son 11 MB. Si vamos a AVC Intra, que muchas cámaras lo tienen, ya son 25 MB por segundo. Entonces, bueno, ya empieza a ser algo considerable. Si nos vamos a ProRes 422 ya tenemos 36 MB por segundo. Y esto suele ser muy típico, editar en ProRes 422, muy típico. Pero bueno, en algunas ocasiones ya más nivel editaremos en ProRes 4444 porque ahí ya no tendremos ninguna pérdida de ningún tipo, ¿no? Entonces, fíjate cómo cambian los bitrates. Entonces, cómo cambian los requerimientos de velocidad que vas a tener que usar en tus almacenamientos y en tus equipos de trabajo para que esto vaya bien, ¿no? Así que ya según lo que tú estés usando para grabar y las resoluciones vas a poder decidir qué es lo que te hace falta en cuanto a velocidad, ¿vale? Si nos vamos, por ejemplo, a lo que necesitas de almacenamiento y velocidades según resoluciones, pues fíjate cómo va cambiando. Si grabas en HD, que bueno, sigue habiendo alguien, pero sería raro. HD sería 9 MB por segundo. Full HD 1080, que sí que, bueno, sigue siendo muy usable. 18, pero si nos vamos ya a UHD y 4K, tenemos 74 y 79. Fíjate que ya hay bastante cambio. Entonces ahí ya vamos viendo que los requerimientos para poder editar, pues por lo menos 100 MB por segundo, ¿no? Ya es otra cosa para editar bien, ¿no? Esto estamos viendo en ProRes 422, ¿vale? Esto es, bueno, cuando ya estamos a cierto nivel y vamos a editar, incluso hemos hecho proxys y lo que sea. Hemos visto antes la diferencia que hay entre 422 y si estamos en AVCHD o HD265, 264, etcétera, ¿vale? Pero yo lo que sí que he visto es que en los discos que tengo yo, G-Ride, los que son dos discos mecánicos unidos, que me da una velocidad de unos 500 MB por segundo, para editar 4K, HD264, 30 fotogramas por segundo, va bien. Más, ya empiezas a sufrir un poquito. Entonces, más o menos, para que te hagas una idea, ¿vale? Pero ya relativamente te puedes hacer una idea de si nos pasamos de 4K a 6K, pues fíjate cómo cambia, ¿no? O sea, tenemos bitrates mucho más gordos. Ya digo, esto es en ProRes 422. Es decir, si utilizamos otros códex, como hemos visto aquí antes, pues entonces ya será otra cosa, ¿no? Vale, y después, si nos vamos a diferentes fotogramas por segundo, también tenemos que tenerlo en cuenta. No es típico editar a 50, 60 o 100 o 120 fotogramas por segundo, pero sí grabar. Entonces, bueno, para temas de lectura de los archivos y demás, tenemos que tenerlo en cuenta. Pero si vamos a editar, por lo que sea, porque estamos haciendo gaming o lo que sea, a 50, 60 fotogramas por segundo los vídeos para ya exportarlos, pues que sepamos que el bitrate también va a cambiar, porque son mucho más fotogramas por segundo para leer, ¿no? Entonces fíjate cómo va cambiando. Vale, también interesante que si vamos a editar multicámara, ahí ya no solo estamos leyendo un stream de vídeo, o sea, es un bruto de vídeo, sino que estamos leyendo varios a la vez. Entonces fíjate cómo va cambiando, con este cuadro te puedes hacer una idea, según todos los streams que estamos editando a la vez, ¿no? Si estamos editando 20 streams, pues fíjate qué locura, ¿no? Y después, según si es H.264, o si es un proxy en ProRes, o si es ProRes 422, pues también cambia un montón. Así que, bueno, esto para que lo tengas en mente, que si editas multicámara, pues tus velocidades también tienen que cambiar. Y luego, en cuanto a fotografía, los requisitos no son tan exigentes. Sí que es verdad que si estamos con un HDD, un disco mecánico, pues en algunas situaciones vamos a tener más límite. Por ejemplo, si estamos editando mil fotografías de una boda y las queremos exportar, pues va probablemente a hacer cuello de botella. Si nuestro ordenador es potente, el disco HDD va a hacer cuello de botella. Pero en cuanto pasemos a un SSD, las cosas van a cambiar. Y normalmente, para fotografía, más de un SSD, salvo que estemos haciendo gigapanoramas y cosas así, no va a hacer falta. Entonces, 550 megas por segundo SSD nos debería valer para fotografía. Ahí es mucho menos exigente. Pero con esto ya te puedes hacer una idea de, bueno, según lo que tú hagas y según con lo que tú grabes y tú edites, ya sabes qué velocidades vas a necesitar y, por tanto, qué almacenamientos de los que hemos ido viendo. Porque igual, si vas a grabar en 8K ProRes, pues ya sabes que te tienes que ir para editar bien a un NVMe. Pero si no, pues igual con otras cosas, con lo que hemos ido viendo, lo repasas y ya lo tienes. Hay una cosa interesante que nos hemos comentado y es la distribución de los discos. Porque si usas el mismo disco para el sistema que para editar, ya no solo lo estás usando únicamente para editar, sino que otras aplicaciones están accediendo a ese disco y restándole velocidad. Entonces, a lo mejor es interesante tener un disco para el sistema y otro disco para los archivos que vamos a editar, por ejemplo. De esa manera optimizamos mejor los recursos de velocidad de ese disco. Esto, hay un vídeo que tenemos en el canal, lo dejaremos para que lo puedas ver, que se trata de cómo optimizar Premiere para editar más rápido y eso. Y hablamos de esto y luego en los cursos de edición también. Si entras en DaVinci, Final Cut, Premiere, en los cursos que tenemos, ahí te explicamos un setup básico de cómo hacer para no tener cuello de botella por medio de tener solo un disco. O sea, si solo tienes un disco, pues todo pasa a través de ahí. El sistema operativo, el programa de edición, los archivos que estás leyendo, los archivos que vas a exportar, todo se ralentiza. Entonces, es mejor tener como varias fuentes, varios ríos diferentes para la transmisión de información. Bueno, pues hasta aquí esta parte. Ahora tenemos lo de velocidades de transferencia, los estándares, todo esto. Pero esto ya, si te quieres descargar la presentación, ya lo tienes para saber cuáles son los protocolos, las velocidades y que lo tengas muy clarito. Y así que cuando vayas a comprar algo, sepas cuál va a ser el cuello de botella. Si el protocolo de la conexión o el protocolo que tiene tu ordenador, lo que sea. Así que, bueno, con esto lo tenemos. Muchas gracias, Chema. Muchas gracias, Rubén. Y cualquier duda, no dudes en dejarla en los comentarios. Eso es, espero que te haya servido, esperamos que te haya servido esta mega guía. Sabemos que es muy loco todo ese tema de almacenamiento y tantas opciones y a qué me tengo que atener. Con esto ya tienes un mapa completo, así que dale caña. Si quieres montarte algo potente, que te va a ayudar a tener un montón de teras, accesible desde cualquier lugar, flexible, expandible, la opción que te contamos en el curso es súper potente, es la que usamos nosotros ahora mismo. Aunque también tenemos algunos NAS QNAP, que utilizamos para, bueno, desde hace tiempo, pero si quieres montar algo muy potente, con mucho almacenamiento y flexible, pues ahí lo tienes, en emprendimiento audiovisual, la especialización RBG. Y que sepas que tienes descuento, tanto en todos los productos SanDisk que hemos visto, los Western Digital, como en Unride. Así que, bueno, ahí lo tienes todo. Espero que te haya servido, nos vemos en la siguiente.